Bienvenidos al episodio número 17 de Enseñame el Setup. En esta ocasión yo les traigo todos y cada uno de los setups de los suscriptores del canal que nos hacen llegar mediante el correo electrónico para que ustedes puedan conocerlos porque yo sé que les cuesta mucho trabajo armar sus setups, así que siempre vale la pena mostrárselos a todos. Empezamos este Enseñame el Setup número 17 con nada más ni nada menos que este setup combinado en colores azul, verde y la mayoría en blanco que de primera instancia les digo que me gustó bastante y este es de Sergio, de Sergio Santiago. Este setup ve nada más la computadora, que bueno, vamos, vamos viendo qué componentes tiene esta misma. Cuenta con un procesador Core i7-7700K montado en una tarjeta madre Asus ROG Strix Z270E. El procesador lo está enfriando con un Kraken X62 que hace una combinación bellísima dentro de este gabinete. Va a contar también con dos unidades de estado sólido, una de 120 GB y otra de 500 GB Samsung 850 EVO. Cuenta también para la iluminación con un NZXT Plus, el UE Plus, perdón, este es RGB para iluminarlo perfectamente y que puedan ver todos sus componentes en el interior. También se me pasaba, cuenta con un disco duro de 1 TB para almacenamiento, 32 GB de memoria RAM G-SKID Trident ZRGB, una tarjeta de video GTX 1070 Strix también de la marca Asus y está alimentando todo esto con una fuente de poder Corsair HX750. Se me pasaba, tiene también unos ventiladores NZXT Air RGB que se ven, se ven excelentes, la verdad. Y también tiene otras cositas ahí extras de NZXT como un HUB, perdón, USB 2.0 y un HUB USB 3.0 externo. Están muy padres todos estos accesorios que le puso a la computadora. Todo esto lo tiene dentro de un gabinete NZXT S340 Elite que se ve de maravilla con su cristal templado. Vean nada más este setup. Ahora vamos a ver todos y cada uno de los periféricos. Cuenta con un monitor LG de 29 pulgadas, este es IPS Ultra Wide. Cuenta con un ratón Logitech G403, un teclado Logitech G610 Orion. Cuenta con un mousepad Gorsair Gaming MM200 Extended, unos altavoces Logitech Speaker System Z313. Y cuenta con un Gamepad Microsoft Xbox One inalámbrico blanco para que combine a la perfección. Vean nada más al buen Sergio. Lo que yo pienso que únicamente le faltó fue una muy buena silla gamer. Para que su setup quedara de maravilla porque hasta la gestión de cables, vean nada más, le va perfecto a este setup de Sergio Santiago. Ahora vamos con el setup de Alexis Longoria que la verdad me gusta muchísimo este gabinete que tiene que es el Corsair 780T en color blanco. Vean nada más, vean nada más ese gabinete. Está chulísimo por si solo podría estar en medio de una selva y se vería increíble este gabinete. Pero bueno, vamos a ver el setup completo de Alexis Longoria. Vamos a empezar por la computadora que tiene este gabinete tan chulo. Esta tiene un procesador Core i7-6700 montado a una tarjeta madre Gigabyte Z170X Gaming 6. Cuenta con una tarjeta de video GTX 1080. Esta es Asus Strix, una unidad de estado sólido de 240 GB. Un disco duro de 1 TB para almacenamiento. Cuenta con dos memorias RAM de 8 GB cada una para tener 16 GB de memoria RAM Kingston HyperX. Y está alimentando todos sus componentes con una fuente de poder EVGA Supernova 750. Todo esto dentro de este chulísimo gabinete Corsair 780T en color blanco. Ahora vamos a ver sus periféricos. Cuenta con un monitor Acer XV280HK. Los nombres de los monitores saben cómo me gusta pronunciarlos, ¿verdad? Bueno, pero también cuenta con un teclado Cooler Master Master Case Pro L. Un mouse Corsair Saber RGB. Cuenta con un mousepad Corsair MM300. Un sistema de sonido Logitech Z906. Ay, papá, sonidazo, sonidazo de Logitech. Y cuenta con un Gamepad de Xbox One. Es edición especial Down Shadow. Y nos manda muchos, muchos saludos. También le mandamos saludos al buen Alexis Longoria. Y muchas gracias que estuviste acá en Enseñame el Setup número 17. Ahora vamos con el Setup número 3 de este episodio número 17. Que es de Leandro que nos envía su Setup desde Argentina. Vean nada más, muy bien iluminado ahí en color azul su Setup. Pero bueno, vamos a ver los componentes que tiene su computadora. Que nos dice que es especial para grabación y edición de audio. Programación, edición de imágenes y otras ediciones, ¿verdad? Esta va a contar con un procesador Core i5-4440. Una tarjeta madre Z97X Gaming 5. Cuenta con 16 GB de memoria RAM Gorsair Vengeance. Cuenta con una tarjeta de video R9390 de la marca MSI. Un almacenamiento de 1 TB Western Digital Black. Otro Western Digital de 1 TB Aura Blue. Y una unidad de estado sólido de 240 GB HyperX. Ah, y también otra unidad de estado sólido de 120 GB HyperX. Ahí va juntando la unidad de estado sólido del buen Leandro. Tiene para enfriar el procesador un Corsair Hydro Series H100i V2. La verdad, muy sobrado para este procesador. Puede hacer el upgrade. Yo te recomiendo que consigas algún 4790K. Y le exprimas muchísimo poder a tu computadora, ¿verdad? Tiene también un gabinete NZXT Phantom 530. Color blanco, que yo tuve uno de estos y siempre me agradó bastante. Ahora vamos a ver qué componentes tiene. Cuenta con un monitor LG IPS de 23 pulgadas. Un headset Razer Tiamat de 7.1 canales. Un teclado Razer Dead Stalker Chroma. Un mouse Razer Naga Chroma. Y un mousepad Razer Goleatus XL. Ahora, unas extras con una interfaz de audio M-Audio M-Track 2. Unos parlantes que debe de aclarar que tiene conectados mediante Bluetooth de la marca Filco. Y tiene que destacar que se escuchan increíble y sirve sobre todas las cosas para ver películas. Así nos dice él. Y por último cuenta con un micrófono. Es el Samsung. Samsung, eh. No Samsung. El Samsung C01. Y ahí tenemos el setup de Leandro. Ahora vamos con el setup de Edison Morales. Que vean nada más que limpieza de setup. Ah, como me gusta que manden sus setups súper limpios, limpios, limpios. Como este de Edison Morales. Que la verdad empieza muy bien y me encanta compartir este tipo de setups. Así que cuando manden el suyo, tomen de referencia el buen Edison. Que lo tiene súper limpio y muy buena la gestión de cables. Pero bueno, vamos a ver qué componentes tiene dentro de su computadora. Que esto es muy importante. Vamos a ver que tiene un procesador Core i5-6600K. Una tarjeta madre Z170MD3H de la marca Gigabyte. Cuenta con 16 GB de memoria RAM DDR4-2600MHz. Una unidad de estado sólido de 120 GB que ya casi, casi actualmente es súper básico tener. En nuestro computador la cuenta con dos discos duros de 1 TB y uno de 500 GB. Una tarjeta de video GTX 970MSI de 4 GB. Y está alimentando todo esto con una fuente de poder HX750 de la marca Corsair. Su gabinete es el Bitfenix Aegis Core y cuenta con tres ventiladores extras para este gabinete. Que son Riotoro de 12 centímetros. Vemos que está muy bien, hay muy bien su gabinete. Y me agrada bastante ahí. Le falta nada más una extensión de cables ahí con sleeving para el de 24 pines. Y le va a quedar de maravilla dentro de su gabinete. Y ahora vamos a ver los periféricos. Cuenta con un monitor AOC de 24 pulgadas a 144 Hz. Perfecto para jugar. Y una televisión Sony de 42 pulgadas. Me agrada bastante tu setup Edison Morales. Y bueno, me faltaba el teclado y el mouse que es un G105. El teclado y un mouse G502. Y ahí tenemos el setup de Edison Morales. Y ahora por último, pero no menos importante, como siempre les digo, viene el setup de Roberto José Alcalá. Como tampoco podía faltar un setup con Razer, pues el buen Roberto ahora le tocó el mostrarnos que a mí no me gusta mucho la marca Razer. Pero siempre, no se han dado cuenta ustedes que siempre en todos los enseñan el setup hay alguno con muchos componentes Razer. O bueno, con varios componentes Razer y combinado ahí un poquito de negro con verde. Aunque bueno, acá el buen Roberto puso también un poco de blanco y demás. Pero bueno, este es el setup de Roberto. Que vamos a ver qué componentes tiene su computadora, que es lo más importante. Cuenta con un procesador Core i5-6400 montado en la tarjeta madre ASUS H170 Pro Gaming. Cuenta con una tarjeta de video GTX 1070 Dual de la marca ASUS. 8 GB de memoria RAM XPG. Un disco duro de 1 TB. Cuenta con una fuente de poder de 600 W para alimentar todo esto. Y cuenta con un gabinete Inguin GT1 en color blanco. Y con su ventana lateral que nos deja ver todos los componentes. Vamos a ver ahora los periféricos. Cuenta con un monitor LED IPS de 21.5 pulgadas de la marca LG. Unas bocinas Logitech Z313. El teclado que les hablaba de Razer es el Black Widow Ultimate. Cuenta con un mouse Red Dragon Mammoth. Y cuenta con un control de Xbox 360. Aquí cabe aclarar que el buen Roberto se pasó al lado oscuro del PC Master Race. Gracias a que vendió su PlayStation 4. Felicidades Roberto. Muy buena decisión. Y muy buen ensamble te armaste. Para poder disfrutar todos los juegos como se debe. Y estar en esta comunidad del PC Master Race. Y te mandamos un saludo hasta Colombia Roberto. Muchas muchas gracias por estar acá en el Enséñame el Setup. Y estos fueron los setups del episodio número 17. Y ahí tienen todos los setups de este episodio número 17. Si ustedes quieren participar en uno de estos episodios recuerden que nos tienen que hacer llegar un correo electrónico al que tenemos aquí en la descripción. Fíjense bien cuál es para que puedan aparecer ¿verdad? Y también para que puedan aparecer tienen que mandarnos muy bien todas las características y muchas fotografías de su setup. Para el momento de la edición podamos mostrarlo a la perfección. Si nos mandan imágenes chicas o muy pocas imágenes va a estar un poco complicado. También les pido mucha paciencia ya que afortunadamente nos están llegando bastantes, bastantes setups. Y tenemos una lista grande de espera. Así que estamos pensando hacer más. Enséñame el setup entre semana tal vez porque estos son demasiado los que nos llegan. Si ustedes quieren ver más en los comentarios pónganos si queremos ver más entre semana. También intercalarlo con los otros videos para que podamos mostrar todavía más setups. Pero esto únicamente lo mandan ustedes. Así que déjenme aquí en la descripción. No en la descripción, en los comentarios. Déjenme si quieren que suceda esto. Y eso es todo de este episodio número 17. Si les gustó este video recuerden darme un like. Y también suscríbanse al canal si son nuevos por aquí. Y síganos en todas y cada una de nuestras redes sociales. Que yo soy Proto. Voy a seguir haciendo muchos más videos de computadoras. Y nos vemos hasta el siguiente.